¿Qué tal amigos? Estamos con Alejandro Alfaro, encargado de mercadotecnia de Western Digital. Si ustedes se acuerdan, hace un año lo vimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Y dinos, ¿qué es lo que traen esta vez para Game Celebration? Bueno, pues justamente hace un año, platicábamos de que habíamos lanzado una de las SSDs Black, donde con esta abríamos el portafolio en México el año pasado. Después en mayo tuvimos una adecuación, donde tuvimos un beneficio adicional, incrementamos la velocidad, ahora llega a 3400 MB por segundo, y lo que hacemos ahora es extender la línea, ahora para los usuarios de consolas. Ah caray, si por ahí veo los colores de Xbox, ¿qué está? ¿Uno normal y uno para Xbox? ¿Cómo está? Pues mira, efectivamente trabajamos en conjunto con Microsoft y lanzamos una línea que es un disco duro externo exclusivo para Xbox. Muy bien. ¿Qué hacemos con esto? Es mucho más fácil para el usuario, solo agarra, la conecta y automáticamente puede empezar a respaldar o tener todos los videojuegos aquí mismo, ¿no? También le pusimos un puerto USB de nueva generación, que es un 3.2, para que sea mucho más rápido y no tenga problemas de que se trabe. Sí, más de 10 días. Cuando está leyendo, cuando está leyendo el videojuego. Y de regalo le estamos dando dos meses de la membresía para Xbox, para que puedan descargar cosas. Entonces, este es un producto especial para esa consola. Lo vamos a tener disponible solo en 3TB en el lanzamiento, que es bastante, son alrededor de 100 juegos. Bueno, es que quién sabe, porque ahorita Call of Duty pesa 72. En promedio estamos diciendo que los videojuegos fueran 80, es un promedio. Entonces, depende. Pero más o menos estimamos que con unos 100 juegos pueden más o menos llegar a funcionar. Muy bien. Ahora, el segundo que estamos trayendo es igual un disco duro, todo mecánico, pero que ya no está casado con ninguna consola. Entonces, puede ser para PlayStation o también para Xbox. Entonces, ya el usuario puede definir en qué lo quiere utilizar. Aquí lo tenemos en 2TB, o sea, menos, o en 4. Entonces, ahora sí que puede elegir el usuario, si quiere mucho más capacidad, puede tener en 4. Tiene igual también el puerto especial USB de última generación y de 3 años de garantía. Y aquí digo, la configuración viene que ya se la manualmente el usuario desde la consola, ¿no? Pero igual también sabemos que es muy fácil hacerlo. Bueno, que una pregunta. Aquí, yo como PC Gamer y sobre todo que hacemos contenido, esto también me suena muy interesante para quien está editando video en 4K y tiene que estar viajando. O sea, yo puedo agarrar, poner ahí mis programas y, bueno, ¿qué tal está ahí la rapidez? ¿Hay compatibilidad? Sí, también digamos que es una línea más enfocada para consolas. Pero efectivamente, al final de cuentas, es un disco duro. Entonces, el usuario lo puede utilizar para lo que él necesite o quiera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente también lo puedes usar. La velocidad que tiene este puerto, estamos hablando de 100 megabytes por segundo, o 100 gigas por segundo, que es bastante rápido. Entonces, finalmente no es un estado sólido. Cuando tengamos la extensión de Lean el próximo año, ya hablaremos de estados sólidos así. Pero ahorita es un disco duro que lo que estamos buscando es capacidad. Que sean 4 terabytes para que puedan utilizarlo en diseño, como dices, y con una velocidad de transferencia bastante buena también. Oye, Isabel, ¿cuál será el siguiente paso para Western México? Ya estamos abriendo, ¿cuál será el siguiente paso? Pues mira, primero que nada, el sector de gaming es un sector que nos encanta trabajar. La respuesta que hemos tenido es espectacular. Los usuarios nos están demandando estos productos. O sea, no es algo que nosotros solamente traigamos al mercado por traerlo. O sea, realmente el usuario estaba buscando un producto trabajado con Xbox, hecho especialmente para la consola, con una capacidad muy buena. Y también nos estaban pidiendo más capacidad para los videojuegos. O sea, nos hemos enterado de la frustración que es de que tengo que borrar el videojuego porque no tengo capacidad. A todos nos ha pasado eso y es frustrante. De hecho, te acabo de borrar 4. Pasa. Y te da mucho coraje y mucha frustración. Pues para eso está esto. Ahora, los precios que estamos manejando en México también son accesibles. Por ejemplo, este en 2 terabytes va a estar en $2,600 pesos. Es algo bastante accesible. Ya si te quieres ir por el de Xbox, de 3 terabytes son $3,600 pesos. Para 3 teras. 3 teras. Y ya con la licencia, yo obviamente con la tranquilidad de que va a ser totalmente original y compatible. Y una pregunta. ¿Dónde vamos a poder conseguir esto? ¿Tienda digital? ¿Tiendas departamentales? Bueno, en este momento ya van a estar disponibles en las online. Que viene siendo Amazon, Mercado Libre, Best Buy. No, perdón. Amazon, Mercado Libre y Linio. Y próximamente en Best Buy va a estar ya físicamente en tienda. Y además de toda nuestra cadena de resellers y tiendas de cómputo a nivel nacional. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ustedes ya lo escucharon. Todos hemos sufrido, sobre todo por esa parte de adobe. Mi juego, mi juego. O también cuando vas a echar la reta con los amigos. Entonces, ahí puedes tener algo de la información. Llegas al Xbox de tu compa. Se pueden poner a jugar. El contenido para PC. Y sobre todo, la calidad y la velocidad. Velocidad, sobre todo. Es lo más importante. Y ya saben, es la serie Black. Es la especializada. Y por fin tenemos algo gaming que no es porque tiene luces RGB. Exacto. Está configurada para la velocidad. Muy bien. Entonces, ustedes ya lo saben. Calidad, precio y velocidad. Estos monstruos pintan muy bien. Y dos meses con Xbox Game Pass. Bueno, eso es todo. Ustedes sigan, ya saben que están con Cero Lag. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora siempre es divertido.